Juraste quererme Solo soy un juguete, el que te divierte, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, que es tu hipocresía Si te vas ya vete, no me hagas más daño, fuera de mi vida Lleva tus engaños, tus besos y abrazos, que aún me lastiman Solo soy un juguete, el que te divierte, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, que es tu hipocresía Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más, ahora te tienes que ir Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más, ahora te tienes que ir Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más, ahora te tienes que ir Nada, 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 quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más Tengo este miedo No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más Tengo miedo Tengo miedo Por el amor Por el amor que te tengo Compadécete de mí Te pido que me perdones Si alguna vez Si alguna vez te ofendí Ya olvidemos el pasado Miedo Me haces falta Me haces falta junto a mí Las noches no son las mismas Desde que no estás aquí Necesito tus caricias Mi cama Mi cama es ancha Mi cama es ancha sin ti Miedo Tengo miedo Mucho miedo Por el amor que te tengo Compadécete de mí Compadécete de mí Miedo Tengo miedo Tengo miedo Mucho miedo Por el amor que te tengo Compadécete de mí Me dijo palabras que yo no sabía Y muchas promesas de amor Y muchas promesas de amor Me juro Y en dulces canciones Muy bajito Muy bajito Muy bajito Muy bajito Su eterno cariño También me ofreció Lo mismo que tú Me hablaba de amor Lo mismo que tú Me pidió una flor Y cuando partió Lo mismo que tú Lo mismo que tú Sus besos me dio Sus besos me dio Me hablaba de amor Lo mismo que tú Me hablaba de amor Lo mismo que tú Me pidió una flor Y cuando partió Lo mismo que tú Lo mismo que tú Sus besos me dio Lo mismo que tú Sus besos me dio Eres infiel con el agua Que baña tu cuerpo Porque te acaricia Eres infiel con el aire Que besa tu cara Cuando vas deprisa Eres infiel con el sol Que penetra en tu piel Todos los veranos Eres infiel con tus libros Porque poseen tus ojos Infiel con tu carmín rojo Cuando se posa en tus labios Eres infiel desde siempre Infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas Me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo Y no quieres dejarme en marcha Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda Si quiera soñar Si quiera soñar Eres infiel con las sedas Que envuelven tu cuerpo Cuando estás durmiendo Eres infiel con tu mente Cuando te distraes Y no estoy presente Eres infiel con tus joyas Que enlazan tus manos Sin tenerlas mías Eres infiel con tu piel Que se desliza en tu pelo Eres infiel con tu espejo Que te contempla desnuda Eres infiel con tu piel Eres infiel desde siempre Infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas Me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo Y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda Si quiera soñar ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas Me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo Y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda No quiero que nadie te pueda Si quiera soñar ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas Si cuando me amas No quiero que yo tenga celos? Yo lo pagué dos veces Solo pagué dos veces Lo que recibí Yo lo devolví con creces Si me enamoré Si me enamoré algún día Nunca fui querido Como los demás Si he comprado rosas Tuve las espinas Pero nada más Pero nada más Es por todo en general Es por todo en general Porque nunca fui querido Si me equivoqué Todo lo pagué dos veces Lo que recibí Lo que recibí Lo que recibí Yo lo devolví Con creces Si me enamoré algún día Nunca fui querido Como los demás Si he comprado rosas Tuve las espinas Pero nada más Si me enamoré algún día Si me enamoré algún día Nunca fui querido Como los demás Si he comprado rosas Tuve las espinas Pero nada más Si he comprado rosas Tuve las espinas Pero nada más Tuve las espinas No, no, no Es verdad Sune Dime que sientes por mi, tengo mis dudas que seas feliz Será que extrañas aquel viejo amor, que le hizo daño a tu corazón Y si es así te sugiero empacar, ya me he cansado de verte llorar Si al fin te marchas será lo mejor, al fin sabrás como duele el amor El amor, cuando se termina se oscurece el sol, es como una espina en el corazón Por más que grites nadie podrá escucharte El amor, cuando se termina se oscurece el sol, es como una espina en el corazón Por más que grites nadie podrá escucharte Tú no pudiste mentir, siempre en mis brazos creíste vivir Pero es más fuerte aquella obsesión, donde hubo fuego ceniza quedó Y si es así te sugiero empacar, ya me he cansado de verte llorar Si al fin te marchas será lo mejor, al fin sabrás como duele el amor El amor, cuando se termina se oscurece el sol, es como una espina en el corazón Por más que grites nadie podrá escucharte El amor, cuando se termina se oscurece el sol, es como una espina en el corazón El amor, cuando se termina se oscurece el sol, es como una espina en el corazón Por más que grites nadie podrá escucharte El amor Y déjame gritarte Quiero desahogarme Quiero desahogarme Yo sin tu amor vivir No puedo Yo no me puedo quedar Sentado a tu lado Sin arte ni parte Si no soy capaz De ponerme a mirar Esos ojos de braza Y luego sentir Estremecimiento Y corro a tu encuentro Diciéndote quiero Recomencemos Todas las noches Todas las noches te marchas Te crees con derecho Te miro y sospecho Pero pienso en todo Y estoy de mal modo Mas no te abandono Te busco y no duro No cambio, lo juro Porque estoy tan seguro Ya que sé que te quiero Recomencemos Recomencemos Piedra Pero hay del que te toque Amo también las estrellas Y siempre las miras Por eso te busco Y te encuentro en ellas Tú no te imaginas Lo que te valoro Yo quiero ayudarte Encima de todo Y deja que pruebe Yo siempre te quiero Recomencemos 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 A él, tú te entregas a él Perteneces a él Aunque él no esté aquí Lo ves En mi canto llegar Y me hace pensar Que yo puedo ser él Y desgarro mis labios Mordiendo la rabia de pensar Que a él perteneces mi bien Más en tu alma de niña Presiento un diablillo Que ríe de mí Quizá Yo me quiera escapar Nunca mía serás Perteneces a él Y desgarro mis labios Mordiendo la rabia De pensar que a él Perteneces mi bien Más en tu alma de niña Presiento un diablillo Que ríe de mí Quizá Yo me quiera escapar Nunca mía serás Perteneces a él No Anoche amor No, 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 no He pensado en ti Abrí los ojos Para ver en torno a mí En torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo Gira en el espacio Sin final Con el amor Desesperado El amor Que ya se ha ido Con la pena Y la congoja De la gente Que se va Llorando Llorando Ahora yo te busco En el silencio Yo me pierdo Y solo niebla Encuentro en ti Y el mundo No se ha quietado Ni un momento La noche sigue Siempre al día Ese día De mi amor Ríe el mundo Llorando 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 Ahora yo te busco En el silencio Yo me pierdo Y solo niebla Encuentro en ti Y el mundo No se ha quietado Ni un momento La noche sigue Siempre al día Ese día De mi amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! Una noche cerraste los ojos en los brazos de tu gran amor Y te fuiste de gira ¿Cuántas horas rezaban, oraban? La fe, la esperanza de todos ¿Para qué te quedaras? Dios quiso llevarte a su lado Con Elvis Gardel y John Lennon Y que juntos a un coro de ángeles todos cantaran Mucha gente te fue a despedir Y una rosa en tu pecho dejaban Los violines lloraban Los gitanos tristes deambulaban Las nenas tus manos buscaban Y tu voz no callaba Extrañamos querido Roberto Mi alma no aguanta el dolor Y no encuentro respuestas Te llevo en esta canción Querido Sandro Este homenaje es para ti Estás presente en cada cosa que yo viví Mirando al cielo Quiero decirte Inolvidable serás Por ser tan noble Por tu ejemplo Por tantas cosas Por tu verdad Tu recuerdo estará para siempre Allá en Banque En tu barrio querido Y en el bar de Alcina Las bohemias y tantos amigos Una muchacha y una guitarra Ya no quieren tu olvido Dios quiso llevarte a su lado Con Elvis Gardel y John Lennon Y que juntos a un coro de ángeles Todos cantarán Todos cantarán Querido Sandro Este homenaje es para ti Estás presente en cada cosa que yo viví Mirando al cielo Mirando al cielo Quiero decirte Inolvidable serás Inolvidable serás Por ser tan noble Por tu ejemplo Por tantas cosas Por tu verdad Por ser tan noble Por ser tan noble Por tu ejemplo Por tantas cosas Por buen amigo Por tu verdad Por tu verdad Esa mañana tú te fuiste No comprendía lo que pasaba Yo me quedé muy solo y triste Aunque mi madre cariño me daba Tú me dijiste no preocuparme Que era solo una discusión Pero pasaron ya diez años Sin tener explicación Pero pasaron ya diez años Sin tener explicación Yo te comprendo hijo mío Quiero que sepas que no fue por ti El amor estaba dañado Con tu madre yo no fui feliz Perdóname sé que fui malo Por ese daño que te causé Tú sabes bien que eres mi sangre Y en tu vida siempre estaré Tú sabes bien que eres mi sangre Y en tu vida siempre estaré Regresa a casa Papá te perdonamos Mi madre a ti te quiere Y yo te necesito No puedo hijo Ya tengo otra familia Y tú un hermanito Que también me espera Perdóname Perdóname Son cosas de la vida Ven a mi lado hijo mío Eres un hombre y tú comprenderás Que en la vida nos pasan cosas Sin darnos cuenta hacemos mal Perdóname sé que fui malo Por ese daño que te causé Tú sabes bien que eres mi sangre Y en tu vida siempre estaré Tú sabes bien que eres mi sangre Y en tu vida siempre estaré Regresa a casa Papá te perdonamos Mi madre a ti te quiere Y yo te necesito No puedo hijo Ya tengo otra familia Y tú un hermanito Que también me espera Perdóname Son cosas de la vida No puedo Ya tengo que ser Tu amor